Ahora vamos a hablar sobre, bueno, cómo podemos actualizar la prioridad de un elemento y que sea bastante rápido. Si supongamos que yo, mi cola de prioridad, quiero decir, che no, al final este elemento quiero que sea más prioritario o menos prioritario. ¿Cómo puedo hacer? Como tenemos ahora la estructura, necesariamente tenemos que ir y buscarlo en un arreglo y eso va a ser ODM, si yo quiero buscar un elemento en particular. A todo esto estamos suponiendo, en general, por lo menos a lo que vamos a hacer en la materia, podemos aceptar duplicados. Esto, como justamente quiero actualizar la prioridad, vamos a suponer que no hay duplicados. O sí, pero por ahora dejémoslo. Entonces, queremos que a lo sumo sea log n. Si yo pudiera saber rápido cuál es la posición de un elemento, directamente voy a esa posición y aplico UPHIP o DOWNHIP, o aplico directamente los dos, o sea, llamo UPHIP y DOWNHIP y listo. Ya está, se terminó. Que suba hasta donde tenga que subir o baje hasta donde tenga que bajar y listo. Entonces, nuestro problema es, bueno, cómo sabemos cuál es esa posición en particular, cómo lo hacemos rápido. Y lo primero que se nos va a venir a la mente va a ser, bueno, ok, usemos un hash. Yo voy, me fijo en el hash, che, cuál es la posición, o sea, la clave va a ser mi dato del HIP y mi valor va a ser la posición dentro del HIP, dentro del arreglo del HIP. Ahí tenemos un pequeño problema, que nuestros datos son genéricos en esta estructura. Son genéricos, son void asterisco. Y nosotros estamos trabajando con que las claves no eran genéricas, son cadenas. Esa es nuestra implementación. Si nosotros podemos permitir que cualquier cosa sea una clave, tenemos un problema. Nuestra función de hashing y nuestra función de comparación, STR-CMP, básicamente, no nos van a funcionar porque son para cadenas. La función de hashing que implementamos, seguro, es para cadenas. Nos van a tener que proveer, o sea, supongamos que, ok, vamos y modificamos nuestro hash. Para que sea genérico y las claves sean void asterisco, vamos a necesitar que nos den mínimamente una función de hashing y una función de comparación para ver, más que una función de comparación, ver si dos son iguales. Eso, y además nos podrían llegar, podríamos llegar a necesitar más cosas. Por ejemplo, una función de copia, porque ya vimos en la práctica que es necesario copiar las claves del hash cuando guardamos un elemento. Acá, bueno, ¿cómo hacemos para copiarnos? Tendríamos que pasar eso. Acá nuestro problema es una cuestión del lenguaje. Tendríamos otras soluciones que son bastante, bastante elaboradas usando el ABB, pero generalizándolo un tanto más y asegurándonos que no se nos complique la cuestión de complejidad. Realmente es muy complicado. Por eso esta característica del heap no la vamos a implementar, pero es pura y exclusivamente por esta limitación que nos da el lenguaje. En otro lenguaje de programación, los tipos de datos pueden proveer ya de por sí una función de hash y una función de comparación. Y con eso ya podemos ir e implementar todo esto de una forma mucho más natural. Que es algo que en C, por mala suerte, estamos limitados y no podemos hacer sin que terminemos teniendo que generalizar demasiado el hash o el ABB y teniendo que hacer muy complicadas esas implementaciones. No vale tanto la pena tampoco. Y además, realmente no es que le agrega un nivel de dificultad mucho mayor al heap. Se entiende bastante fácil cómo es la solución a este problema si no tuviéramos la complicación del lenguaje acá con los boy asteriscos. Cosas por el estilo.